El Festival Internacional Santa Lucía está ya a la vuelta de la esquina y esta edición promete desquitar el título de Internacional con artistas únicos que son traídos de cada rincón del mundo. El Festival Internacional Santa Lucía prepara un arranque especial con la participación de artistas internacionales que por primera vez visitan México para presentar sus innovadores espectáculos. Janikov, director artístico de Cirque in Extremis de Francia, compartió su entusiasmo por formar parte de la inauguración. Su show explora la mente humana a través de acrobacias y efectos visuales y promete impresionar al público con la combinación de música, globos y cuchillos. Por su parte, Jasmine Blunt, miembro fundador de Flipped Fabric, detalló que su show de alta energía diseñado para toda la familia incluye múltiples disciplinas circenses, destacando el uso del trampolín. Así mismo, David Lampard, director de That Science Gang, reveló que su espectáculo está enfocado en la ciencia y busca cautivar a la audiencia joven y no tan joven, presentando palabras antiguas en inglés con traducción en español mientras realiza múltiples experimentos científicos. Finalmente, el regiomontano Marcelo Seltzer llevará la magia de sus libros Viajeros Astrales a cuadros que adornarán permanentemente los muros de la estación del Metro Zaragoza. La obra viene de mis dos libros y van a poder ver los personajes de las novelas, van a poder ver las obras de dos, tres metros de longitud, o sea, está muy impresionante. El Festival Internet Santa Lucía dará el bandarazo de arranque el próximo sábado 19 de octubre. Hola, yo soy David y soy creador de El Alfabeto de la Ciencia, que trata sobre palabras y palabras científicas inspirando ciencia. Nos encantaría que vinieras a ver el show. Tenemos cosas geniales y espectaculares en el escenario y vamos a mostrarles un asombroso inglés. Nos encantaría verte ahí. Para Imagen, Edson López.